Yo podía entender lo que no pudiera venir si ganaba Racing. Hoy me ha pasado una olímpica. Por favor, pausa, que a mí me gusta escuchar esta historia de Don Javier. En la embajada americana me pasó una olímpica. ¿Qué ha pasado, Don Javier? Cuéntenme. Embajador, a ver si me ayuda. Es que le puedo colaborar con mucho gusto. Ya llamamos. A ver, Don Javier. Fui, porque estaba tramitando la visa ahí. La visa. Porque cuál es la condición en este momento de Estados Unidos. Usted como periodista, usted no puede ir con la B1 o B2. La de vacaciones. O sea, es de vacaciones y negocios. ¿Qué es la turista? Turista y negocios. La B1 y la B2. Usted para ir a reportear tiene que llevar la visa ahí. Claro. Y me pasó la más insólita de todas. La más insólita. Es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las FARC. No. ¿Cómo le parece? No. No puede ser, Don Javier. No puede ser. Entonces, me tocó, me tocó. No, les voy a contar. ¿Un homónimo? Porque este es un chiste. Yo no decía eso un homónimo. Me tocó. Yo que tenía ese chiste para echarlo ahora. Me tocó. Les voy a contar el tema de visas como es de complejo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de paz, la oficina del comisionado de paz, que es la O.A., comisionado de paz, me entregue o le entregue a la embajada. Vamos a ver si leen el correo que le mandé hoy a la oficina del comisionado, porque ya esto no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo. Yo puedo ir para el sorteo. Viajaba mañana para el sorteo. Cuando dicen, usted por aquí, usted es fariano. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Yo creo que lo vieron con alias Muelas. Alias Muelas, sí. Le voy a contar la historia para que se den cuenta que eso le pasa absolutamente a todo el mundo. Eso es no solo a la gente que no conocen, sino a los que medianamente nos conocen y que tenemos el respaldo de una empresa, porque yo fui con las cartas de caracolito de esa vaina. Y entonces me piden que el comisionado de paz le mande a el consulado de los Estados Unidos, a la sección consular de la embajada de los Estados Unidos, al correo nibbbogotarrobastate.gov, mande un certificado diciendo que yo no he sido desmovilizado. No pertenezco a ningún proceso de desmovilización celebrado mediante acuerdo de paz con el gobierno. Bueno, esa fue la carta que tuve que mandar hoy a las 10 de la mañana, 10 y 46 de la mañana. Falta ahora que el comisionado de paz la lea o a quien corresponda y responda, pero no me responda a mí, tienen que responderle a ese correo que es la sección consular de la embajada de los Estados Unidos. Entonces, le creo Fabio perfectamente que hay jugadores que les cuesta, les cuesta tener la visa, porque todo el mundo puede decir, pero como no tiene una visa en los Estados Unidos. A veces son jugadores de recursos medianos que no tienen la solvencia todavía, porque son jugadores jóvenes para demostrar poder económico y que les den una visa individual, una visa personal. Y hacer la gestión a nivel de Federación Colombia del fútbol es complejo, porque eso no es de un día para otro. Eso no es de un día para otro. Acabo de comunicarme con la embajada. Me dicen que lo vieron a usted con la foto de Ricardo Ruego y pensaron que usted era jefe de un frente. De un frente. De un frente. De un frente muy grande. Así que, por favor, fíjese con quién anda. Bueno, ¿qué más datos nos quedan?